Muy buenos días tengan todos ustedes, señor alcalde de Lima Metropolitana, alcalde distrital de ATE, señor presidente de Intercor, gerente de Real Plaza, amigas, amigos, todos presentes. Es la tercera oportunidad que en mi condición de presidente de la República vengo al distrito de ATE y en todas las ocasiones lo han justificado eventos sumamente importantes. La primera vez estuve con su alcalde en la zona de Santa Clara Sur para inaugurar un proyecto de agua potable que beneficiaba a más de 30 mil personas, obra ejecutada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En la segunda oportunidad, a invitación del alcalde, vine a acompañarlo a la inauguración de la Avenida de la Esperanza, aquí, muy cerca donde nos encontramos, obra ejecutada por el municipio. Y ahora en esta tercera oportunidad vengo para participar de la ceremonia de inauguración de una inversión privada. Este moderno centro comercial que, como han dicho, ha merecido una inversión de 480 millones de soles y que no solamente ha generado trabajo en la construcción, que es trabajo temporal, sino que va a generar trabajo permanente en más de 6 mil 500 ciudadanos para que laboren precisamente en el funcionamiento de esta gran inversión. Esa es la prueba de cómo tenemos que trabajar de manera conjunta los diferentes niveles de gobierno, ministerios, municipios, como también la empresa privada, con un solo objetivo, mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Y lo venimos haciendo. Y así como lo hacemos en Ate, lo hacemos en las diversas regiones, provincias y distritos del Perú. Ayer he estado en Canchaque, un distrito de Huancabamba, en Piura, inaugurando un hospital. He estado en Zullana, dando inicio a la planta de tratamiento de agua residual para limpiar el río Chira, tan importante para la región del norte. Y por último, hemos estado ayer iniciando el proyecto para masificar el uso del gas en la región de Piura, que por increíble que parezca, una región que genera gas no tiene gas para su población. Entonces, el trabajo es arduo. Tenemos que trabajar en costa, sierra y selva. Y no vamos a poder atender todas las necesidades si no lo trabajamos juntos, si no articulamos con los alcaldes, con los gobernadores regionales. Pero si tampoco logramos la incorporación, el compromiso de la empresa privada, no vamos a poder atender todas las necesidades. Pero esta es una demostración de confianza en el Perú, una construcción de esta magnitud en Lima Este demuestra la confianza del empresariado en nuestro país, una confianza en el futuro, una confianza en la viabilidad que tiene nuestro país para ser un país próspero y desarrollado. Por eso es que nosotros en este año, como gobierno, cuando hemos aprobado el plan de competitividad, que incluso se ha coordinado no solamente con trabajadores, con la sociedad civil, sino también con los propios empresarios, tenemos un rumbo, tenemos un horizonte hacia dónde tenemos que ir para generar un desarrollo sostenible. Ese plan de competitividad nos ha generado un plan de infraestructura, donde tenemos 52 proyectos importantes que vamos a hacer, algunos de responsabilidad del Estado, otros de responsabilidad del empresariado. Y estamos trabajando. Pasado mañana, el día viernes, vamos a estar en Puno, iniciando el proyecto de descontaminación del lago Titicaca con la construcción de 10 plantas de tratamiento, que es uno de los 52 proyectos de plan de infraestructura. Tenemos un horizonte, tenemos un rumbo, sabemos hacia dónde vamos y lo estamos haciendo juntos. Así que cuando vemos este tipo de inversiones, renovamos nuestra confianza en el Perú, renovamos nuestro optimismo. A pesar de las innumerables dificultades que tenemos como país, los peruanos siempre nos hemos sobrepuesto y siempre hemos salido adelante y siempre airosos. Hoy damos una demostración de confianza en el Perú, de confianza de los peruanos, empresarios peruanos en el país, pero esta confianza es contagiante, porque dentro de 10 días, sólo 10 días, el día 23 de noviembre, aquí cerquita, se va a jugar la final de la Copa Libertadores, el espectáculo deportivo más importante de América y quizás uno de los más importantes del mundo, porque también nuestros vecinos también confían en el Perú. En consecuencia, tenemos que estar a la altura de esa confianza y seguir trabajando de manera conjunta. Yo estoy seguro que trabajando de esta manera, los niveles diferentes de gobierno, con los empresarios, pero principalmente con ustedes, escuchando el pedido, el clamor de la población, atendiendo sus necesidades y trabajando, como se ha dicho, con honestidad, con transparencia y con vocación de servicio, vamos a poder lograr ese desarrollo competitivo, ese desarrollo que logre no solamente un crecimiento económico, sino con el esfuerzo de todos, disminuir la pobreza y la desigualdad, que es lo que más reclama la población. Esta es una demostración de ello y por eso, una vez más, felicitaciones a todos los que se han involucrado en este proyecto, que va a generar bienestar, va a generar mejor el nivel de vida de todos los peruanos. Felicidades y muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.